Hola chicos Profesor, gracias profe por salvar a Perkin Es mi deber como profesor luchar por una causa justa Mi mamá me dijo que los encapuchados son puros delincuentes Y que si voy a primera línea me va a cagar con el Fortnite Eso no es así churejas El rol de la primera línea es cuidar que los pacos no disuelvan la manifestación Y para que los pacos no pasen y repriman la marcha pacífica tenemos que hacer barricadas Oye, eso no es la forma También están los que se dedican a crear municiones para que la primera línea se defienda Oye, eso tampoco es la forma Y también están los otros que se dedican a disolver las lagrimógenas Oye, esa hay Adoctrinamiento político Bueno chicos, tenemos que dejar descansar a Perkin Vámonos y les seguiré contando sobre la primera línea Contando sobre la primera línea Primera línea Primera línea Primera línea Primera línea Primera línea